Buscando un sueño Entre el cielo y el mar Rumbo hacia arenas blancas Donde quiero estar Donde tu cuerpo Se pueda broncear Entre costas azules Navegar 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 Tú eres la perla Ni estrella del mar Veo en tu rostro Aroma sensual Mil fantasías Vamos a buscar Cereza Aguas de cristal Navegar Nos quema el sol Y el calor tropical Decir y vete Es hora de amar Aguas de cristal Navegar por tu cuerpo Con rumbo incierto Y al escuchar tus gemidos Olvidarnos del tiempo Aguas de cristal Y eres entrega total De aquel sublime momento Fueron testigos El viento, el sol y el mar Aguas de cristal Y en ese paraíso Que reiremos Que jugaremos Inventaremos sueños De tu amor Seré dueño Aguas de cristal Por ese sol Que quema tu espalda Tu cuerpo, mi sirenita De bronceado voy a llenar Aguas de cristal Paco, te llamo cojito Salucita Date corazón Embriágate de amor Aguas de cristal Mis ojos se recrean Al ver tanta belleza Que la naturaleza corta se queda Aguas de cristal Mira, mira, va Mira, mira, va Mira, mira, va Mira, mira, va Las olas vienen y van Y que más da felicidad Aguas de cristal Caminando por la playa Tomaditos en la mano Esperaremos juntos La llegada del ocaso En el sanzagüe descubrimos La felicidad Alejandro 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 Caminando por la playa Tomaditos en la mano Gracias.